Me están haciendo quesadillas Una quesadilla de papa con chorizo Estamos en el aeropuerto de Indira Gandhi en la India Vamos a entrar a la plaza Premium Lounge Que es de Priority Pass Es la cola poderosa de la Maris Priority Pass, no lo olviden, úsenla Esta es la sala, la sala Premium Lounge, no, plaza Premium Vamos a dar una caminata por la sala En estas salas te incluye el chupe, las bebidas y todo También incluye la comida Vamos a ver que comida incluye Tenemos aguas Ah, yo voy a tomar un agua, con permiso Dos aguitas, una para la Maris Aquí es ensaladas, una sopa Potato Lake Soup Estas son unas papitas, ensaladas Acá tenemos, curry Daldajaba Opa Arroz Matarpaner Vamos a esperar aquí que me den chance para grabar Arroz Esto es arroz Huele muy rico, eh Muy rico que huele Esto es Esto es Murgu du Paisa Paísa Ahí están haciendo quesadillas Una quesadilla de papa con chorizo Que son como crepa Que son como crepa quesadillas Aquí son los muffins Unas galletas Unas galletas Aquí son las quesadillas Huele muy bien Muy bien que huele Estos son los sillones Estos son los sillones En todos los sillones hay conexión Para recargar tu teléfono Conectar tu laptop Ahí están Unas compus Por si necesitas usar la compu Acá Acá son los baños Ahí tiene regaderas Está bueno Está bueno que tiene regaderas Te das una ducha antes de subir a tu vuelo Algo Este interesante Están estas conexiones Que se ven como raras Pero pues no son raras Más bien son universales La parte de arriba tiene para Para USB Y miren Yo traigo mi conexión de México Y Entró perfectamente Aparte tiene aquí el USB Entonces Ese es un dato Que cuando vean ese tipo de conexiones Son como universales Son como universales Aquí en este Los tienen en todos los sillones Vamos a entrarle al curry A ver que tal Viste el En las que también Viste la helena Existe ¿Cómo se puede hacer Unos 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 ¡Vamos! Las bebidas las pedí aquí Todas las bebidas están incluidas Siempre y cuando no tengan chupirul Si tienen alcohol Esas ya cuestan Estamos disfrutando de la comida Del lounge De la plaza Plaza Premium Lunch Del aeropuerto de Muradeli Y este es como un pipián Es el curry Un poquito picocito Y este es como cordero Está bien rico Sí, pica Por ahí preguntaban si era dulce la comida Hay cosas dulces Pero este es como el pipián de México Igualito Tiene lentejas Bastante bueno Y aquí comen como una tortilla hecha Creo que no es harina Es como de arroz Allá las están haciendo Entonces con la tortillita puedes comerte Lo que traje yo fue pan Unos panecitos como de trigo Digo de estas ¿Cómo se llaman estas? Se me fue No sé Como al piste Unas semillitas Pan Y de postre Con un brownie Todas las bebidas Todas las brebajes Están incluidas Yo agarré mi clásico montandue A mí me gusta el montandue Maris tiene su seven up Y unas agüitas Para rematar Eso está incluido también La comida Ajá La comida y bebida está incluida Lo único que si quieres Este un whisky O quieres ahí más Una cerveza Es así La cerveza no sé Fíjate No No está incluida Yo la leí Entonces la cerveza O este alcohol Todo lo que tenga alcohol o cerveza Eso se paga aparte Todo lo demás está incluido En esta salita Hay internet Hay para conectar Sus dispositivos a la corriente Y está al lado de la sala Donde vamos a abordar el avión Ahorita ya En media hora Nos tenemos que ir al avión Pero por mientras Nos relajamos aquí Y comemos un poco Porque el avión Como es un vuelo corto Creo Según yo No nos van a dar nada Adiós Bye Y ahora sí Vamos a entrar a la salita Esta sala está del lado De las salidas Internacionales Habíamos estado En la sala de salidas nacional Y hay mucha gente Ok Aquí puedes tomar agua Tenemos fruta Unas tartitas Unos brownies Ensalada Pastita Lentejas Este es Es este Chicken butter masala Acá hay más platillos Que allá Ahí nada más había uno Y aquí hay tres Arroz Ay huele bien rico Mantequilla Pan Changwises Y Esto que es Probamos Y de este lado Está Barrita Para una sopa O algo así Aquí tenemos Cafecitos Y galletas La sala La sala La sala lounge Allá atrás Están los baños Y Aquí está la parte De Para estar Esperando tu vuelo Allá al fondo Tiene Tres Max Que puedes usar Mientras estás aquí Una pantalla Para ver la tele Y nos dieron Nuestra clave de internet Saludos desde la plaza De nuevo Saludos desde la plaza Premium Lodge Del aeropuerto de Delhi Salidas internacionales Venimos aquí Después de una larga Odisea Casi dos horas De esperar Este Por mi boleto Porque Nuestro vuelo a Frankfurt Fue cancelado Por la huelga Que hay De Sobrecargos Eso fue lo que nos dijeron Entonces Se cancelaron Todos los vuelos De la Uptanza Según esto A nivel mundial A nivel mundial Y pues nos buscaron Otro vuelo Hacia la ciudad De México Por Air India Vamos a volar México Chicago Chicago Ah no Nueva Nueva Delhi Chicago Chicago México Nuestro vuelo Sale a las Dos de la mañana Vamos a llegar Antes a México Al final De todo esto Esa es la buena noticia Y pues no habíamos comido nada Solamente unas copitas Y una malteada Pero ya venimos a comer aquí A la sala De la Plaza Premium Y bastante bien Igual que la otra Sala De salidas nacionales Hay guisados Ensaladas Chopas Fruta Postres Bebidas Hay de todo Bastante bueno Saludos Y ahorita nos vamos a subir A nuestro avión Bye Saludos desde Narita Japón De la sala VIP De Corea Narva Saludos desde Narita